Música Tenemos con nosotros al mismísimo rey Felipe IV Bueno, 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 es que el color está aquí con ustedes La reina y yo estamos súper encantados Sí, el mismísimo Felipe IV y nos concede una entrevista Pues sí, una entrevista en profundidad y no solo con el rey No, porque también nos acompaña la reina de Inglaterra Hola En inglés, en inglés Hello Hello Y dos gráciles pajes Hola, ¿cómo te llamas? Javier Encantado, ¿y tú? Lucía Encantado, yo soy José Andrés Bien, compañeros, se ve que la reina de Inglaterra esta vez visita por España Y ha dicho, me voy a buscar al rey de España Para limar las perezas que hay entre ambos países ¿No es así, Mrs. Henricet? Yes Yes ¿Cómo va esa limadura de las perezas, don Felipe? Bien, bien Hidratada no va nada Ah, ah, enhorabuena, muy bien Bueno, vamos ahora con la entrevista porque como veis los reyes son majísimos La primera pregunta es obligada ¿Qué tal va el día en la isla mágica? Va bien, va bien Perfecto Muy bien, ¿y el suyo, Mrs. Henricet? Very well Very well, Fandango Vamos ahora con la entrevista a profundidad Lo que todo el mundo desea conocer Majestad, don Felipe, ¿es cierto que le gustan mucho los caracoles? Y las cabrillas ¿Se los ha dado probar a la reina de Inglaterra? Sí, pero se come la casca ¿Por qué se come usted la cascara? Why do you eat the cascord? I don't know I don't know, los ingleses son así ¿Eh? Vale ¿Y la de los huevos? ¿Cómo los prefieres? ¿Revueltos o en tortilla? Duro Duro, ¿sí usted? Fried Fried Kentucky Fried Chicken, pero no de pollo, sino de huevos Bien, y además de Inglaterra Bueno, vamos a preguntar cuál es la comida favorita de los pajes ¿Cuál es tu comida favorita? Las almejas ¡Ah, qué rica! Tres raciones de almejas ¿Y tu comida favorita? Los caracoles Los caracoles, hemos hablado de caracoles, claro, y le encantan Bueno, pues tres raciones también de caracoles Seguimos con la entrevista Mrs. Henry, que se rumorea que a la última fiesta que dio la Condesa de Pitituejo Usted se había sometido a una operación estética ¿Es eso cierto? Yes Ah, sí, ¿qué se ha hecho? ¿Se puede saber? Sí se puede, ¿eh? Si no, pues... Pues en inglés dice usted All, all, ok, all Pues muy bien, ha quedado muy bien, ¿eh? Don Felipe, ¿se sabe que es usted muy generoso? Este año lo ha nombrado presidente honorífico Para la Asociación de la Defensa de los Burriones Indefensos Burriones Sin Fronteras ¿Qué tiene que añadir sobre esto? Nada, ya lo ha dicho todo la reina Que los Burriones tienen que estar siempre en libertad Y estar muy a gusto con todos los Burriones Vale, ¿tiene usted muchos? Siete Siete, ¿por qué impares? Mi número Ah, es su número de la suerte Sí, mi número de la suerte Aunque sea Felipe IV, ¿le gusta el siete? Sí, quería llamarme Felipe VII, pero me dijeron que no No podía ser, porque las cosas de la realeza, ¿no? No podía Eso lleva un orden, está claro Y por último, Miss Inheriket ¿Por qué le gustan tanto las chorrijas? No sé No sé En inglés Las cosas se solucionan rápidamente Bueno, pues esto ha sido todo en Isla Mágica Directo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.